Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver una curiosidad. Son cinco formas de aprender idiomas usando internet. Vamos a aprender sobre todo inglés de forma fácil, gratis en principio, en cursillos básicos, según se van complicando pues ya hay que pagar, lógicamente, y de forma original. El primer sitio que vamos a ver es Duolingo. Se caracteriza por permitir la traducción de sitios web al mismo tiempo que aprendemos un idioma. Tiene un vídeo informativo, vamos a verlo. Habitamos un mundo enorme, millones de personas tratando de vivir, amar, prosperar y darle sentido a nuestro tiempo en este planeta. Desde la antigüedad hemos transmitido información a través de un lenguaje en común. Desafortunadamente no podemos comunicarnos con los que no saben nuestro idioma. Hay un problema similar en internet, que está escrito en distintos idiomas. Hemos desarrollado una solución para ambos problemas. Una manera gratuita de aprender un idioma, mientras ayudas a traducir internet. Permitiendo que esta riqueza informativa sea liberada para toda la humanidad. Lo llamamos Duolingo. Así es como funciona. Asumamos que hablas inglés y quieres aprender español. Empezamos dándote una oración de un sitio en español y te pedimos que la traduzcas. Un momento. ¿Cómo puedes traducir un idioma que no sabes? Primero, Duolingo solo te da oraciones de acuerdo a tu nivel. Los principiantes reciben las oraciones sencillas del internet y los usuarios avanzados las más complejas. Así, todos se convierten en valiosos traductores. Segundo, si estás perdido, puedes ver traducciones de palabras que no sabes. Asimismo, Duolingo te ayuda a memorizar las palabras que no sabías con ejemplos educacionales. También puedes votar sobre la calidad de las traducciones de otros estudiantes, lo cual te ayuda a aprender. Y ya que creas valiosas traducciones mientras aprendes, te ofrecemos Duolingo completamente gratis. Sin anuncios publicitarios, sin cuotas escondidas, sin suscripciones. Simplemente gratis. Para ilustrar el potencial de Duolingo, piensa en esto. Si un millón de personas usaran Duolingo para aprender, toda la Wikipedia en inglés podría ser traducida al español en tan solo 80 horas. Duolingo. Aprende un idioma mientras traduces internet. Bueno, pues en principio la idea está bien. Es gratis. Yo me he suscrito y la verdad es que funciona así. Yo estoy en el nivel básico, por supuesto, pero de lo que se trata es de ir haciendo traducciones de forma fácil. Nos va apagando frases. Lección 1. Vamos a verlo un poco. Escoge una imagen. La imagen correcta. Son ejercicios muy sencillos. Girl, boy, woman. Y así va todo. A base de ejercicios muy simples y vamos traduciendo palabras sencillas en el curso inicial, por supuesto. Luego se va haciendo más complejo. La segunda opción es Busuu. Busuu es una forma de aprendizaje más estructurada, más típica. A base de ejercicios. En principio también es gratuita, pero luego si quieres avanzar en el programa tienes el plan premium que ya es de pago. Al nivel básico, pues es gratuito. La primera lección, por ejemplo, pues es tan simple como esto. Needs to meet you. Pues aquí nos da vocabulario. Nos enseñan palabritas básicas. Hola, ¿cómo estás? Nos da la traducción y todo. Vamos pasando. Es muy simple, pero bueno, así se va aprendiendo. Y si queremos avanzar, pues ya sabéis, a soltar la pasta. La siguiente opción es Live Mocha. La práctica como una forma de aprendizaje. Tiene una interfaz más seriota, más clásica. Pero en principio también parece gratuito. Y no sé si luego te harán pagar, pero ahora mismo yo no he visto nada que sea de pago. Te pide, todos te piden lo único, el correo en principio. Y esta va directa al grano. Ya te ponen directamente inglés, series de vídeo y audio, inglés, vocabulario para principiantes. Esta va al grano. Tienes vídeos. Vamos a darle a un ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver curso de inicio 1. Comenzar el curso. Live Mocha se llama, acordaos. Te estamos dando 200 fichas para que inicies. Esto costará dinero, pero al principio es gratuito. Pero luego ves, ya hay que pagar 9,95. Bueno, pero si está interesante, pues igual merece la pena. Vamos a poner el primer vídeo de ejemplo, a ver qué tal funciona. Te van poniendo ejemplos de diálogos. Se han escrito aquí abajo. Van saliendo escritos los diálogos. Buenas noches, Ana. Hola, Dave. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cofé? Sí, por favor. Y a la vez hay que ir, y aquí están los diálogos y hay que ir contestando a los diálogos. Bueno, también es una forma muy válida de ir aprendiendo. La siguiente opción es Word to Word. Word to Word, su utilidad reside en los recursos que nos ofrece. Word to Word es un curso más a tipo clásico. Enseña más idiomas. Yo estoy haciendo el ejemplo con el inglés. Y aquí también van directo a saco al típico formato de aprendizaje. Hello, primera parte. Aquí aprenderás a saludar, a desperdirte, a decir qué tal estás, qué tal estás y tal. Empiezas el curso. En principio ya digo que todos son gratuitos y solo te piden el correo para registrarte. Podemos probarlos y si nos gusta alguno, pues seguir con él. Este tiene con reconocimiento de voz y todo. Escucha y repite, dice. Hello. Hay que configurar el micrófono. Vamos a ver. Hola, 12, 12. Hola. Hola. Good morning. Good morning. Good morning. Goodbye. Goodbye. Y ahora te dice hello y tienes que pinchar sobre la imagen. Buenos días, goodbye, adiós. Es muy básico, pero bueno, es válido. Se irá complicando. Y por último, la última opción es BBC, la BBC, que es sinónimo de aprendizaje y conocimiento. El gran problema de la BBC es que está todo en inglés. Entonces, aprender inglés hay que tener un mínimo conocimiento. Pero hay una parte que he localizado de la BBC, que se llama BBC Mundo, y que aquí está en castellano. Y son vídeos, a base de vídeos. Aprenda inglés en un laboratorio, por ejemplo. Pero aquí tienes que tener ya un nivel básico para empezar, porque ya empieza con terminología concreta en los vídeos y tal. Pero vamos, aquí sí se... ¿Ves? Es todo en inglés. Entonces hay que tener ya una mínima base para ir aprendiendo. Pero luego tienes vocabulario, ejercicios... Te lo haces, te lo dices muy claro, pero tienes que tener un mínimo de base para aprender, pero se aprende. Y nada más, estas son las opciones que he encontrado para aprender, en principio, gratuitamente y de forma sencilla, comenzar, por lo menos a probar. Y si nos gusta, pues pagamos lo que sea y seguimos con el curso y vamos aprendiendo. Y hay para muchos idiomas, ¿eh? En estas páginas se puede aprender hasta chino, si queréis. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo.